Santiago, por el minuto de gol, primeramente felicitaciones por el gol y por el triunfo. Quería ver cómo lo viviste, las dos cosas. El triunfo, el primero de local, y tu gol, el primero en primera división. Bueno, muchas gracias. Muy feliz, muy contento por el triunfo. La verdad que merecíamos esto. Somos un gran plantel, un gran equipo, con grandes jugadores, y sabíamos que hoy podía estar nuestro primer triunfo de Gran Córdoba, y así se dio. Fue muy bien, y después con el gol, bueno, contento, muy feliz, porque es algo que lo soñé muy chico, siempre va a llegar en primera, y bueno, más lindo cuando haces tu primer gol, así que, bueno, muchas gracias. Recién decís que se sintieron bien dentro del campo. En el partido de Contra Uribe también se fueron con dos goles por ventaja, igual que en este partido, pero sin otro funcionamiento a nivel ofensivo. ¿Lo vivieron así también? Sí, quizás sí, nada. Nosotros nos llevamos en esta categoría. Quizás en los primeros partidos por ahí es difícil adaptarse, es por el que nos juega muy bien, tiene mucha jerarquía. Yo creo que en Uribe no tuvimos tantas situaciones de gol, las que tuvimos entraron, y otros creo que tuvimos un poco más que íbamos a meterlo también a la hora de definir. Es algo que nos venía faltando en el ataque, y nosotros sabemos bien que hay partidos donde lo abrimos nosotros, los delanteros hay partidos donde no, pero bueno, nosotros siempre con esa gana ir para adelante, de convertir a hacer lo mejor posible el ataque, y los chicos atrás defendiendo a muerte. Entonces, bueno, me faltaba ajustar un poquito el ataque, y yo creo que lo hizo muy bien. Y la última pregunta, ¿cómo lo habían planteado previamente al comienzo del partido, teniendo en cuenta que se vieron muchas situaciones que jugaron de contra, no sé si así como se fue presentado en el partido, o así lo habían pensado ustedes también que iba a ser? No, nosotros sabíamos que el Neuls, con el técnico que tiene, tiene una idea de jugar muy clara, sabíamos que ellos rompían con el 5, entonces tratamos de destaparles de esa línea de pase, yo creo que lo hizo muy bien, nada, entonces estaban obligados a tirar pelotazos, a jugar por afuera, estábamos bien parados, nosotros que teníamos que hacer destapar el 5, que jugaba muy bien, y por ahí rompía para adelante, y nosotros al tener dos volantes, obligados a salir uno de ellos, ya los espacios eran más, así que lo planteamos así, salió un...